Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy el Grato Recibirlos. Hoy en un programa Más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ya a mediados de semana, cerca de Navidad, todavía seguimos con nuestro especial y hoy vamos a hacer un tronco navideño, pero hoy vamos a comenzar un poco diferente. Voy a comenzar enseñándoles a decorarlo y de segundo vamos a ver la receta del bizcocho, el relleno y les voy a ir explicando cómo hice el ganache. Esto es, si usted quiere sorprender a su familia en la cena navideña o para vender o en el 31 de diciembre. Realmente los ingredientes no son como muchos, es sencillo y se puede hacer muy bonito. Entonces vamos a comenzar con la parte del arrollado o el tronco, ¿ok? Esto yo lo tengo ayer desde, en refrigeración, ¿ok? Entonces, este, esto, este sí muy importante, este sí debe estar siempre, siempre, siempre refrigerado, ¿ok? Este tipo de rollo o de tronco. Entonces, acá simplemente le voy a cortar la parte, ciertas partes. Voy a cortar, voy a lavar un segundito el cuchillo. Hola Andrea Rodríguez, saludos. Para los que se van uniendo al programa, sean bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que cualquier duda, yo con mucho gusto se las voy a ir a cuando. Y vamos a ir haciendo un tronco navideño. Es muy importante que vean los cortes que yo voy a ir haciendo al rollo, ¿ok? Este rollo es mucha crema. Ya lo voy a mostrar, vean. Quiero que lo vean por acá. Es bastante cremoso. Den Ramírez, saludos desde Puerto Viejo, Talamanca, Limón. Ay, Den. Feliz Navidad y bendiciones. Gracias por estar. Den Ramírez. Sí. Doña Deniz, hace un rato que no la escuchaba. Vean, vamos a ir haciendo esto, a los que se van uniendo al programa, vamos a hacer un rollo, ¿ok? Vean. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a cortar al tamaño que lo necesito del plato, ¿ok? Entonces, voy a pasarlo a mi plato primero, ¿ok? Voy a colocarlo de esta manera y esta parte la voy a reservar, ¿ok? Todo eso se va a aprovechar, así que no se preocupen. Ahora, voy a correr esto por acá. Voy a comenzar decorando el rollo para los que se van uniendo al programa porque esto es un postre, es una delicia, es súper bonito, vean. Vamos a hacer un tronco. Yo voy a enseñarles primero cómo lo decoro y vamos a ir después de la receta. Así que todas las dudas que ustedes tengan, yo con muchísimo gusto se las evacúo, las vamos viendo paso a paso. Ada Navarro, hola, Ada. Saludos. Vean, vean lo que tengo acá. Vean, esto es un ganache de chocolate. Yo hay muchas ocasiones, les he enseñado a hacer ganache, pero yo se los voy a repetir porque es necesario para la receta. Paso número uno. Estoy utilizando chocolate cordillera, pero el chocolate de cordillera que estoy utilizando no es este amargo. El que utilicé, ya se los voy a mostrar, fue el de sucedáneo, ¿ok? Este fue el que utilicé. La cobertura sucedánea, ¿ok? Aquí lo vemos en pantalla. Coberturas, ahora chocolate con leche. Este es cobertura, cobertura es sucedáneo, ¿ok? Este es el que estoy utilizando. De chocolate utilicé 500 gramos o medio kilo, ¿ok? Medio kilo. Y este chocolate viene en monedas. Además, adicioné aquí medio litro de ambiente de buratos, ¿ok? Les voy a mostrar. Recuerden que todas las marcas y productos las consiguen en las tiendas de tips. Este es. Utilicé medio litro, no, perdón, media taza. Media taza más 500 gramos de chocolate cobertura cordillera, ¿ok? Más media taza esto. Y yo lo coloco en un recipiente y lo voy colocando en el microondas por lapsos de 30 segundos, ¿ok? Cuando ya está totalmente derretido, yo para llegar a este punto de cremosidad, tengo que dejarlo reposar varias horas, ¿ok? A temperatura ambiente se deja reposar y lo vamos moviendo de vez en cuando. Siempre a temperatura ambiente y en la temperatura ambiente va a tomar esta consistencia, ¿ok? ¿Vieron qué sencillo? Repito nuevo, 500 gramos de chocolate cobertura de cordillera más media taza de ambiente de buratos. ¿Qué pasa? Si no tenemos ambiente de buratos, podemos cambiarlo por crema dulce, no hay problema. Salud de doña Annalisa, salud de Gabriela desde PZ. Vean qué seducidad, vean que es muy sedoso, así me les tiene que quedar, ¿ok? Si no hay alguna duda, por favor, la vamos evacuando, ¿ok? Es solo dos ingredientes para el ganache, simplemente eso. Esto puede llegar a endurecerse, ¿ok? Esto puede llegar a endurecerse. ¿Qué pasa si se endurece a temperatura ambiente si me queda aquí en el recipiente? Con unos segunditos en el microondas lo vuelvo a ablandar, ¿está bien? Así que no se asusten. Ahora, estoy haciendo un tronco navideño, tengo que hacerlo de la manera más rústica posible, ¿está bien? Entonces, mi intención no va a ser hacerlo totalmente parejo, porque un tronco en la vida real no es así, ¿verdad? Entonces, yo simplemente voy a ir cubriendo el rollo. Entonces, los invito a quedarse, porque ahorita vamos a ver cómo hago yo la receta del rollo, la receta del relleno, para que a ustedes les quede claro la preparación. Empecé ilustrándolo, porque ya el lustre, lo tengo el ganache, lo tengo a punto. Entonces, hoy empezamos a res, pero vamos a ver la receta completa para que ustedes se queden conmigo en el programa. Y que, salud, qué delicia, sí. Vean, y no solo es eso, les prometo que la receta va a estar súper fácil, ¿ok? Dice Carla Mora que sí, el de cordillera también se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? El cordillera se podría cambiar, seguro por otro. ¿Otra marca? Sí. Sí, podrían utilizar alguna otra marca como de puratos también, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, voy a cubrir bien, voy a ir cubriendo. Van a ver todo lo bonito que esto queda. Ustedes pueden hacer para vender, sorprender a su familia, ¿por qué no? Y me cuentan, ojalá, recuerden que todos los productos que estoy utilizando, las tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Pavas, Liberia, y los teléfonos 2543-2100 o el 6130-0606. ¿Ok? Y cuénteme, ¿ya todos hicieron tamalitos? Ya hicieron tamalitos, ya hicieron quequito navideño. Entonces, vean, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Esta parte vamos a colocarle a continuación la parte que yo dejé acá. ¿Ok? Voy a colocarlo acá. Ahí. Y vamos a hacer esta parte del tronco. Voy a cortarlo un poquitito más para hacerla más chiquitita porque el plato mío no es tan grande. Entonces, vamos a hacerlo por acá. ¿Ven? Si ustedes tienen un plato mucho más grande, ahí lo van a acomodar. Bueno, entonces voy a... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar de decorar el tronco. ¿Ok? Vamos a terminar de decorar el tronco. Ya ustedes lo hubieron cortado por dentro. ¿Ok? Ya lo hubieron cortado ustedes por dentro. Entonces... Queda muy lindo, ¿verdad? Vean qué bonito queda. Voy a terminar rápidamente esta parte para pasar a la receta. ¿Está bien? Porque esta parte de por sí la teníamos que ver. Esta parte de la decoración y ya casi vamos a pasar a la parte de la receta. Les voy a enseñar la receta del bizcocho y la receta de relleno. No les he comentado, pero la parte de relleno es simplemente un relleno que es crema batida con queso crema. Pero para que este relleno me aguante, yo tengo por ahí un secretillo. Para que aguante a temperatura ambiente, me refiero, ¿verdad? Mónica Campos, salud desde PZ. Pérez de León. ¡Qué linda! A todos sean siempre bienvenidos. Bienvenidas. Vamos a quitarle aquí esto. Y saludos a todos los que nos están acompañando. ¿Ok? Cuando ustedes ya tienen todo cubiertito, bien... De manera bien bonita. Recuerden que esto tiene que ser bien rústico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven? Ustedes hacen el tronco de la manera que ustedes más gusten. Lo dejan a decorar de la manera que ustedes más gusten. Ven por ahí, pérez para que lo vean. ¿Ok? Creo que aquí me faltó un poquitito. En esta parte. Y ya estamos. Lo que les quede, lo pueden guardar en un recipiente hermético. Y lo reutilizan. ¿Ok? Aquí ustedes no van a desperdiciar nada. Esto se reutiliza. Porque a mí me quedó. Pero ustedes lo van a reutilizar. ¿Ok? Entonces, para la receta les voy a comentar que vamos a necesitar seis huevos. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Ahí estamos. Y ahí estamos. Entonces, para finalizar mi decoración, voy a hacer lo siguiente. ¿Ven? Ahí abro yo. Y ahí estamos. Voy a utilizar azúcar molida. Para que se vea todavía más. ¿Ok? ¿Puedes bajarlo? ¿Ok? Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Y por acá yo tengo dos amigos. Recuerden que yo les enseñé a hacer unas galletitas hace unos días. Muchos ya me han escrito que sí las han hecho. Así que yo espero que ustedes las hagan también. Entonces. Oliva y me... Oliva me... Oliva me dice, muchísimas gracias por enseñarnos tan ricas recetas. Que pase feliz Navidad. Bendiciones. Bendiciones a tu gusto, de verdad. Muy bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Sí. Siempre. Vean, voy a colocar un palito. Voy a colocar este otro amigo aquí. ¿Ven? Entonces, ahora sí, vean, vamos para la receta. Se las voy a ir explicando rápidamente. Para el tronco navideño. Ok. Vamos a necesitar lo siguiente. En la batidora tengo, para el bizcochuelo, seis huevos. De las cuales son seis claras y separé aquí las yemas. Vamos a comenzar con esto, ¿ok? Batidora con globo a máxima velocidad. Vamos a montarlas a punto nieve, ¿ok? Esto es lo que estamos haciendo, el tronco navideño. Y la receta ya la estamos comenzando, ¿ok? Para que sorprendan ustedes y su familia. Seis claras a punto nieve. Con eso vamos a comenzar. Si no me las da tiempo a anotar, yo con muchísimo gusto les voy a ir dictando. O recuerden que la receta va a quedar grabada de manera permanente. Con mucho gusto,ña Oliva. Ya están montadas las claras. Voy a retirarlas. Recuerden que si montamos las claras, la idea de esto es que vamos a mantener esta esponjosidad para el bizcocho. Lo voy a hacer aparte. Este es un bizcocho un poco diferente. Es un bizcocho de chocolate. ¿Saben qué es la ventaja de este tipo de tronco? Que es un tronco que yo lo mantuve en refrigeración hace 24 horas. Y lo puedo seguir manteniendo en refrigeración. No es empalagoso por el tipo de relleno cremoso que es. Es bastante liviano. El ganache sí se va a endurecer un poquito la capa externa. Pero es delicioso. Entonces es una opción bastante bonita. Si ustedes quieren hacer y deliciosa. ¿Ok? Entonces paso número uno. Vamos a montar las claras. Y aquí tal cual. En este mismo tazón voy a ponerlas por acá. Voy a pasar las yemas. ¿Ok? Así de una vez. No se me asusten. Seis yemas. Recuerden, estoy comenzando con seis huevos. Seis claras y seis yemas separadas. ¿Ok? Vamos de nuevo para acá. Voy de nuevo con el globo. Así tal cual. Y aquí tengo tres cuartos de taza de azúcar. ¿Ok? La idea acá es que yo voy a ir agregando este azúcar en forma de lluvia a las yemas para montarlas. ¿Ok? Y aquí tengo tres cuartos de taza de azúcar en forma de lluvia a las yemas para montarlas. Y aquí tengo tres cuartos de taza de azúcar en forma de lluvia a las yemas para montarlas. Y aquí tengo tres cuartos de taza de azúcar en forma de lluvia a las yemas para montarlas. Ok. Aquí lo que estoy haciendo es integrando las yemas y el azúcar hasta blanquear y cremar. ¿Ok? Yemas y azúcar. La azúcar en forma de lluvia. El azúcar es azúcar corriente. Yemas son 6 unidades y 3 cuartos de taza de azúcar Ok, voy a detenerlo un segundo, espero que todos me hayan comprendido muy bien este punto Vean que ya crecieron y se blanquearon, cambiaron totalmente, ¿verdad? A continuación voy a incorporar una cucharadita de vainilla Dicen que donde pueden conseguir las espátulas que uso Las espátulas que uso me las han regalado sinceramente Estas me las sacaba a traer mi hermana de otro país y mi novio me ha regalado otras Entonces, pero, estas que tienen diseño, ¿verdad? Este, pero en tips hay muchas variedades diferentes de otros diseños Yo en tips, de tips tengo un montón muy bonitas, también llegaron muy bonitas A doña Denise vive enamorada de mis espátulas, yo sé, ella es demasiado linda Debería beberla y regalarle una Vean, este, voy a utilizar de cacao, este es el cacao que yo voy a utilizar Se llama cacao puro negro Y de verdad, van a ver que esto va a quedar como un carboncillo Para este tronco que ustedes ven acá, yo usé cacao herchis, ¿ok? Lo pueden conseguir en todas las tiendas de tips Pero, también quiero enseñarles cómo es el resultado con este Este cacao viene de Perú y lo tiene ahorita tips, ¿ok? De cacao, ya sea de la marca de herchis o de esta Van a utilizar un cuarto de taza, ¿ok? Que la voy a medir a continuación Ok, vean qué negro que es Yo ya les he hecho recetas con este tipo de cacao Ya les voy a mostrar para que vean Parece un carboncillo en la vida real Es un cacao totalmente natural, ¿ok? Voy a traerme un colador Y vamos a hacer lo siguiente Voy a incorporar los ingredientes secos al tarón Y acá en el tazón hay Media taza de harina, todo uso Media taza de harina, todo uso Y el cuarto de taza de cacao, ¿ok? Ya sea cacao herchis, cacao herchis es mi favorito Y este cacao puro es increíble Y una pizca de sal Recuerden que este tipo de receta no necesita ningún tipo de laudante químico ¿Ok? Ahora, voy a llevarme esto para la pila Vamos a limpiar acá el desordencillo Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a incorporar el batido a mano Aquí no me importa tanto como que sea envolvente Me va a interesar más que sea envolvente en el punto de las claras ¿Ok? Ok, incorpore los ingredientes secos al batido de yemas con azúcar ¿Ok? Entonces ya a este punto si vamos a cuidar los movimientos Vean ¿Ok? A continuación yo voy a agregar las claras batidas En dos tantos En dos tantos Aquí es muy importante los movimientos No queremos bajar las claras que montamos para que haya esponjosidad en el bizcocho ¿Está bien? Siempre como con las manecitas del reloj Y de afuera, hacia adentro ¿Ok? Vean que en ningún momento esto se me ha bajado Voy a agregar la otra parte ¿Por qué lo hago en dos partes? Porque así reduzco el impacto mínimo de tanto movimiento Para que se me bajen las claras ¿Ok? Mirada, al sol Salud desde Guatemala Atentamente, Zaira Ay, muchas gracias Vean que bonito Y nos están acompañando de otros países Estamos grabando ahorita en vivo de San José, Costa Rica Hasta que huele a cacao amargo ¿Ok? En esto recuerden que tengamos mucha paciencia Recuerden que la pastelería es de paciencia De saber medir todo de manera exacta Porque si no, la receta se nos puede echar a perder Entonces Con esto estamos con la parte Del bizcocho Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a verterlo Sobre una placa Engrasada Con Puralix de Puratos Y papel Parchment ¿Ok? Si no tenemos Puralix de Puratos Podemos utilizar Mantequilla Y harina ¿Ok? Pero yo aquí estoy utilizando Puralix de Puratos ¿Ok? ¿Ok? Entonces vean La medida de esta bandeja Ya se los voy a dar Para que sea más exacto Esta bandeja la consiguen en tips también El papel Parchment Lo consiguen en tips también Voy a traer un metro Para decirle la medida de la bandera Dice a todos Estamos concentrados en la receta Si ya está Si lo veo Están bien concentrados Entonces vean Con mucho cariño Vamos a llevar esto a los lados ¿Ok? Con mucho cariño Vamos a llevar esto a los lados Así Ya tengo la medida del molde Para que tengan Esta receta es para este molde ¿Ok? Entonces traten de conseguir una bandeja De este tamaño El bizcocho No queda gordito No queda Ni se va a salir ¿Ok? No se preocupe Por eso Él crece lo necesario No va a quedar Grueso Si ustedes pueden ver el mío Es delgadito Y vean la cantidad De relleno O sea Generoso ¿Verdad? Entonces De acá Lo vamos a limpiar Así De esta manera Rápidamente Vamos a acomodar Ok Importante Voy a lavarme un segundo La mano Y vamos a ver La medida Para que les darles La medida Bien exacta Y no se me queden Con la voz Por si aquello De que me van a preguntar Todos estamos concentrados Que lindo Vean la medida De 45 Mami Enseñales Por favor Vean De 45 Ok El molde Bueno No se si se ve 45 Por 32 Más o menos Ok 45 por 32 Para que les salga Bien exacto Búsquense una bandeja Que sea así Lo más similar posible O recuerden Que podemos conseguir Las en tips Esto va para el horno 180 grados centígrados Por alrededor De 12 A 15 minutos No se excedan ¿Por qué? Porque si este horno Se excede en el centro Les puede quedar tostado Y si se les tuesta Les va a costar Formar el rollo Y les tengo que explicar El paso del procedimiento El rollo Voy a llevar al horno A continuación Voy a ponerle el tiempo De una vez Para que no se se pase Porque ya Lo metí al horno Ahora vean Vamos con el relleno ¿Cuándo está Profe? Eso está ¿Cuándo? Entonces Ustedes Entre 12 A 15 minutos Él está Esponjocito Y va para afuera ¿Cuándo está? Voy a traerme Una manta Ok Voy a traerme Una manta Para explicarles Una cuestión Vean Cuando sale En caliente El rollo Ustedes tienen Una manta Lo que ustedes Utilicen Solo para hacer Arrollados Ok La manta Le van a cubrir Y le van a colocar Una lluvia De azúcar Molida encima Ok Le vamos a colocar Azúcar molida A toda La tela O la estamena La manta Que ustedes Utilicen Solo para hacer Arrollados Sale caliente Le quito Le quito el papel Parchment Y coloco El rollo Y le quito El papel Entonces Recuerden Azúcar molida Eso no lo traje Adelantado Porque si no Tendría que tener Un montón De rollos Cuando sale caliente Lo empiezo A enrollar Ok De esta manera Para que pongan Mucha atención Y lo dejo ahí Hasta que se enfríe Rápidamente Voy a apartar Mi rollo Tengo aquí Para hacer Mi relleno Aquí lo que Tengo es Ambiente Apuratos O sea De esto Una Taza Y media Frío Se trabaja El ambiente Para que Les monten Si a ustedes El ambiente No les monta Es porque No está bien Refrigerado Entonces Taza y media Tengo por aquí Media taza De queso crema Voy a incorporarle Una cucharadita De vainilla Y Mi secreto Para que eso No se les desarme En la fiesta El rollo Es que Le vamos a incorporar A esta mezcla Gelatina Entonces Tengo aquí Una masa De gelatina Ven Esto está Ya hidratado De masa De gelatina Son Dos cucharaditas De gelatina Sin sabor Más Dos cucharadas De agua Y se lo coloco Lo mezclo Y vean Esto ya está Hidratado Esto se llama Masa gelatina Esta masa La voy a colocar En microondas Diez segundos Ok Diez segundos Y ya regreso Con ustedes Ok Entonces Vamos a poner A batir Esto Esneda Que tiene El cristal Bendiciones Desde mi Colombia Amada Ay Que lindo Sean todos Bienvenidos Que lindos Desde Colombia Muchas gracias Doña Esneda Estoy haciendo El relleno Del rollo Ok Del tronco Digo Digo La hora María Fucking Digo Digo La tela para enrollar Y debe ser de la misma Más grande, ya te voy a contestar la pregunta Listo, voy a detenerme No lo voy a sobrebatir Vean que ya se ven piquitos Ya, hasta ahí Entonces vean La persona que me está preguntando por la tela Laura Vieran que esta tela Es, vean el tamaño Para que vean Tiene que ser mucho más grande Que el molde, ok Vean el tamaño Esta tela la compré en tips Yo me la traje tips Eso es como un tipo de manta Y no suelta pelillo Es muy importante cuando hacemos arrollados Que nos suelten tela, pelillo Que nos puedan contaminar los alimentos Esta tela pueden consultar En www.tipserver.com Por el precio O mañana en la mañanita Con mucho gusto en whatsapp Les van a contestar En el 6130-0606 6130-0606 O al 2543-2190 Esta tela la he lavado tantas veces Porque yo hago mucho arrollado O crocante O cosas así Esta tela Viene al principio como engomada Pero ya con las lavadas Ella se pone súper flexible Entonces Es un amor Yo la chineo Ella se deja lavar Obviamente la tengo solo para los alimentos Y ahí la dejo Cuando cada vez que la uso La lavo con detergente Y la cuelgo normal Con agüita y jabón Y se deja secar Y en perfecto estado Solo para esto Dice Oliva Disculpen ¿Qué es ambiente? Ambiente de puratos es esto Es una crema para batir Pero sirve para decorar Y tener incluso Queques lustrados con esto Es una crema Neutra Un poquito con sabor a vainilla Es color totalmente blanca Es muy dócil Para hacer muchísimas preparaciones Para usar un queque Cubrir cupcakes Para infinidad de cosas Y se llama ambiente Porque se mantiene En perfectas condiciones A temperatura ambiente No se va a descomponer O a derretirse O así tan fácilmente Y es de un sabor muy agradable Entonces es delicioso Y lo consigues en tips Voy a traer la masa gelatina Que derretí unos segundos Hola Carla Y ese chocolate huele delicioso Ven, entonces Y voy a traer una espatulita Para que vean Si ustedes no incorporan La gelatina Les va a quedar No les va a quedar muy bien Que digamos No les va a aguantar Entonces Yo a la masa gelatina Voy a Mezclar primero un poquito De la crema ¿Por qué hago este paso? Es muy importante Porque la gelatina Hay que ponerla A la temperatura Que yo tenía la crema Si yo abierto La masa gelatina Aquí De golpe Posiblemente Me haga grumos Por el choque De una vez Entonces Lo vamos a ir temperando Con la misma Crema batida ¿Ok? Y de esta manera Yo ya puedo incorporarla Sin problema Así que se les caiga Como a mí Este A la La taza no va incluida La taza no va incluida A la crema Y se la ver aquí Gracias por la explicación Con muchísimo gusto Ven Entonces Ya cuando tengo listísima La crema Yo la voy a tener Aquí lista Porque aparte Esto lo voy a hacer Cuando yo ya tengo El rollo listo ¿Ok? Cuando yo ya tengo El rollo listo Monto esta crema ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene gelatina Y si no la gelatina Empieza a interactuar Muy rápido Y si no Para que no les empiece A amarrar tan rápido Entonces esta crema Cuando yo ya tengo El listo rollo Monto la crema ¿De acuerdo? Entonces Cuando yo ya tengo La crema lista De ese rollo El rollo Del que ya tenía Ya acá Y en ese momento Yo ahora sí Empiezo a colocar El relleno De la crema De queso crema Y demás ¿Ok? Y cuando ya está listo Lo enrollo Ustedes vieron Que yo lo tenía En papel encerado Lo quito de acá Y lo enrollo En dos capas De papel encerado Y lo enrollo Como un concito Y así tal cual Va para refrigeración Veinticuatro horas Cuando Este Ya está listo Yo prefiero bajarlo Veinticuatro horas Puede ser al menos Unas seis horas Pero rapidito Se va a amarrar Y ya cuando está listo Lo desenrollo Los dos papeles Encerados Y hago Lo que hice Desde el inicio Del programa Lo decoro Con el ganache Recuerden que el ganache Son 500 gramos De chocolate De cobertura de leche De cobertura de leche Y cordillera Con Media taza Ya sea de crema dulce O ambientes depurados Y lo derrito En lapsos de 30 segundos En el microondas Y a temperatura ambiente Me va a quedar Cremosito Y ya las galletitas Fue Decoración Pero ustedes Le pueden poner Cualquier decoración Que ustedes gusten Y al final Nos va a quedar Un bonito rollo Para sorprender Así a nuestra familia Y pueden ustedes Disfrutar En casa O para vender O demás Vean que todo Este programa Que yo he estado Conversando con ustedes El relleno está intacto No se ha caído Y por eso es necesario La gelatina ¿Está bien? Dice Ada que si La tiene Tiene nombre la tela O se pregunta por manta O la venden por metro Yo pregunté No Ya viene así Vean ya está calentilla Es decorativo Ya viene así Que la pequeña Creo que es de la marca de Ateco Si no me equivoco Pregunten en tips Manta por Ateco Si no es por manta O manta para Enrollar arrollados Ok Esta tela La consiguen así en tips Y les va a durar Muy bien cuidada Muchísimo tiempo Y de verdad Que con esto que encontré Es una maravilla Porque antes uno utilizaba Tal vez algún tipo de tela Que no era la adecuada Y al tiempo Se ponen feitas O se rompen O se le hace chanchillo Que dice uno A la telilla Cuando se le hace Este chanchillo Y no la venden por metro Ya es una medida No se viene así Vean Si ustedes pueden ver Ya viene así Con una sola medida Y viene con grill Ven Ya viene con grill Ahí se ve Ahí viene con grill Ya así viene ya lista En tips las consiguen Ok En tips las consiguen Y para saber el precio Pues Ustedes pueden consultar 254321.00 De verdad Esto para mí Eso ha sido una inversión Genial Y el precio Creo que fue Menos de 100.000 colones Entonces Definitivamente Es para toda la vida Si se cuida muy bien ¿Verdad? Entonces espero Que hayan disfrutado Mucho del programa De hoy Quiero desearles De parte de la familia De tips De mi familia Que tengan una Muy feliz navidad Que Dios me los bendiga Que tengamos Mucha paz Mucha prosperidad Mucha salud Y sobre todo Mucho amor En nuestras familias Muchas gracias Por habernos acompañado Durante todos estos programas Por supuesto Nos vamos a ver La otra semana Si Dios quiere Que tengan Una festidad Con su familia Llena de mucha paz Y que la pasen muy bien Alessandra Saludes Y bendiciones También desde Coronado Y Giselle nos pregunta ¿El relleno se coloca Con el arroyado tibio? No Cuando ya el arroyo Está frío Digamos Ya está frío Lo puedes colocar Pero monta El relleno Cuando ya Usted sabe Que lo toque Ya está frío ¿Está bien? En ese momento Vas a montar El relleno Lo antes Y lo luzes De una vez Y porque eso De lustrarlo Enrollarlo Y va para adentro Con dos papás De papel Encerado Ustedes vieron Que yo lo desenrollé Vean el programa De inicio a fin Si tienen cualquier duda Yo después me voy Al botón de los mensajes Y les contesto Aquí abajito Recuerden que Cuando vean la fotografía Del tronco Va a estar Un color azul Ingresan Y va a estar La receta escrita Entonces ahí La van a encontrar Dentro de pocos días Este Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hoy Para mí siempre Es un honor Que estén ustedes Conmigo Recuerden que Estamos de lunes A sábado Lunes a sábado A las 7 de la noche Para que nos puedan Acompañar muchísimo más Y Que ojalá Que esto les sirva A ustedes Con mucho aprendizaje De tips Con mucho cariño Les traemos Todas las profesoras Doñadores Y doña de Recetas gratuitas Innovadoras Que ustedes pueden usar Para sorprender a su familia Y para que ustedes También puedan hacer ¿Por qué no? Emprender y generar Y tener un ingreso extra Esa no es servida Que tengan todos Una feliz navidad Y nos vemos La próxima semana Hasta luego